Estas escuchando Electrónica Strom C Capítulo 1 José Gregorio Strom C Capítulo 1 Por todo tu cuerpo José Gregorio DJ Strom C José Gregorio DJ Esto es alta choque, ay no se equivoque Mi gente de la cual nos prendemos a las doce Ay qué sabroso, Dios me lo goce Deja el nuevo ritmo que se meto su meloce Ay que sabroso, Dios me lo goce Deja el nuevo ritmo que se meto su meloce Que te salga el choque, y no se equivoque Mi gente, dale cuando prendemos a las doce Que te salga el choque, y no se equivoque Mi gente, dale cuando prendemos a las doce Ay que sabroso, Dios me lo goce Deja el nuevo ritmo que se meto su meloce Ay que sabroso, Dios me lo goce Deja el nuevo ritmo que se meto su meloce Ay que sabroso, Dios me lo goce Deja el nuevo ritmo que se meto su meloce Ay que sabroso, Dios me lo goce Deja el nuevo ritmo que se meto su meloce Digo dale por el bebé Gano de perreo, gano de perreo, gano de perreo, dale a cami Gano de perreo, gano de perreo, dale a cami Gano de perreo, gano de perreo, gano de perreo, dale a cami Gano de perreo, gano de perreo, dale a cami Gano de perreo, gano de perreo, dale a cami Gano de perreo, gano de perreo, gano de perreo, dale a cami ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!